cuidado de este sombrero para cargarlo en una maleta siempre se utiliza el quiebre del sombrero de parte a parte y se hace de esta forma se dobla y luego se miran los quiebres que quieren recto y hacemos esto así lo puede usar lo puede cargar en la maleta no ponerle peso encima para que no se le vaya a dar otro quiebre y le vaya a dar otra otra parte más doblada